Ya el tema de primarias abiertas y simultáneas se había discutido en el año 2005, pero la Suprema Corte de Justicia declaró que esa ley era nula por ser inconstitucional. Por tanto, para mí, la polémica, el debate debió haber concluido ahí. No podía ser que estuviera pensando en ventaja o en desventaja, porque para ganar elecciones a lo interior del Partido de la Liberación Dominicana, para ganar candidaturas, siempre ha sido con el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, primarias cerradas, y ahí hemos ganado. Y lo mismo nos da que sean abiertas o que sean cerradas, ganaremos como quieran. Y no hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, ¡es para adelante que vamos! ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, un millón y contando.